Vamos a dar inicio, vamos a hacer esta apertura de temporada en el camping Pisco Huasi de la Cooperativa Eléctrica de San José de la Dormida ¿Cómo corresponde? Con danza, con cultura, con folclore Muchas gracias, bienvenidos a todos al camping de la cooperativa Diría yo más que todo el camping de San José de la Dormida Porque la cooperativa abarca un poco y la dormida somos muchos Bueno, estamos felices de que nuevamente hoy nos visiten al camping Y lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto a largo plazo Y me gusta que ustedes estén apoyando todo esto Hoy a cooperativa creo que realmente se dio el lugar a poder juntar a toda esta gente ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Se acaba! ¡Adentro! ¡Gracias! 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 ¡Se acaba! ¡Adentro!